Esto es el huyudo del lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tenemos el gusto de conversar con Víctor Lenore, que es un crítico cultural, un periodista cultural abiertamente disidente. No le importa confesarse y reconocerse como rojipardo, que es casi lo peor que te puede pasar a día de hoy en España para que te pongan la cruz. ¡Lenore rojipardo! Bien, pues con orgullo rojipardo nos va a hablar, me atrevería a decir, casi de las patologías políticas de una España desnortada y sobre todo de una izquierda desnortada. Nosotros estamos convencidos de que en España o tenemos una izquierda rojiparda o seguiremos como estamos ahora. Esto es sin izquierda. Lo vamos a explicar. Entonces, Víctor Lenore, un gusto tenerte aquí en el aullido del lobo. Lo primero, escribiste un artículo sobre el desarraigo, como el desarraigo como problema político, como el desarraigo como enfermedad política que en España vamos a encontrar en la izquierda abiertamente. Ponías el ejemplo de Rejón, ¿verdad? Más país. Ponías el ejemplo incluso de izquierda española, ¿verdad? Que acaba de surgir con Guillermo del Valle y, por supuesto, de Cayetana Álvarez de Toledo y el patriotismo constitucional. Entonces, el desarraigo como problema, el desarraigo como enfermedad ideológica de España. ¿Se puede hacer nación española en ausencia de identidad nacional histórica española? ¿Puede España como Estado, desde el 78, pretender construirse en negación de pueblo español? ¿Existe un pueblo español? ¿Existe una identidad o arraigo español en el proceso histórico nacional de lo que llamamos España? Bien, pues tú decías que si seguimos en desarraigo, estamos perdidos. Y que lo que más se necesita es una derecha arraigada y una izquierda arraigada. De hecho, capaz de encontrarse en torro a la idea de España y después pelearse en lo demás. Bien, pues hablemos del desarraigo. Coméntalo y explícalo, por favor. Problema número uno a resolver. Bueno, pues lo primero, un honor estar invitado en tu canal, Gonzalo. Y un placer poder hablar sin cortapisas de cosas que realmente son importantes para todos, ¿no? El arraigo me parece un concepto central. Una de las autoras que más estoy leyendo ahora, que es Simone Weil, tiene una frase muy bonita que dice que el capitalismo puede destruir cualquier cosa menos el deseo de arraigo, ¿no? Es lo único que en un ensayo creo que se llama Echar raíces, ¿no? Las raíces son una cosa fundamental. Entonces estamos condenados a, por ejemplo, cuando tenemos una cita electoral, a votar a opciones que mayoritariamente son, ¿qué prefieres, desarraigo de izquierdas o desarraigo de derechas? ¿Qué es el desarraigo de izquierdas? Pues son unas opciones ridículas, como tú has señalado, yo creo que la más ridícula es la de Íñigo Errejón, ¿no? Que es una persona cultísima y brillante, pero que es una persona que no entiende. O sea, yo uso mucho otro término en los artículos últimamente que se llama plebefobia. Yo creo que Íñigo Errejón tiene auténtico rechazo a la plebe. O sea, él es un populista, pero que le da tanto asco al pueblo español que ha tenido que hacerse populista argentino. Cuando él habla de populismo es todo el rato hablar que si de Perón, que si los procesos sudamericanos, el chavismo y tal. O sea, ¿de verdad no puedes encontrar un ejemplo de cuando bajas a la calle? El problema es que Íñigo Errejón baja poco a la calle, ¿no? Y luego está el otro dentro de la izquierda, que se lleva muy bien con cierta derecha, que es la izquierda española con Cayetana de Toledo, que piensa que todos los nacionalismos son malos, ¿no? Exacto. Entonces, estaba leyendo un libro también muy interesante que se llama Blastomate en el templo, de Adriano Riguel, que decía, cuando Cayetana dice esto, es malo el nacionalismo español, es malo el nacionalismo catalán, es como si tú intentaras lavar la bañera de tus hijos y echaras al bebé también por el desagüe, ¿no? Sí, lo dices así, por limpiar la enfermedad secesionista, estamos tirando también a la basura la nación española. Sí, la identidad, igual que la religión, yo creo, es una cosa antropológicamente necesaria en el ser humano. Si tú rechazas la religión, eso lo dicen, por ejemplo, marxistas como Carlos Fernández Liria, si nosotros rechazamos la religión vamos a acabar enganchándonos a cualquier religión de segunda, al arte contemporáneo, a la política, al horóscopo, a lo que sea, ¿no? A religiones de segunda, tercera y cuarta categoría. Hombre, pues, si tenemos una cosa, por ejemplo, tú haces un análisis marxista, cuando Marx defiende el materialismo histórico, dice, hay que prestar especial atención a las cosas en la historia que duran, las instituciones, los posicionamientos humanos que duran. O sea, la iglesia católica ha durado muchísimo tiempo, mucho más que el comunismo, el comunismo dura desde finales del siglo XIX hasta 1989. Históricamente, es un soplo y medio. La iglesia ha tenido mucho más. Y, de hecho, si haces un análisis de la izquierda, es una especie de sucedáneo de la religión. Sucedáneo religioso. Con todos los pasos. Con liturgia, libros sagrados. La tierra prometida, que es la unión. Sí, todo eso, que es lo mismo, ¿no? Entonces, creo que hay que tener claro que lo característico del hombre humano es querer echar raíces, cultivar vínculos fuertes, crear comunidades, y que si tú niegas eso, en el fondo lo que estás haciendo es un apologista del desarraigo y un comercial del capitalismo globalista. Pero es que eso es lo que está pasando en España. Exactamente, sí. La derecha pretende ser puramente tecnocracia demoliberal y la socialdemocracia pretende ser un progresismo en ausencia de nación española. Pero, ojo, aquí es que encima tenemos otro cáncer. No solo hay desarraigo español. No solo hay personas desconectadas, desubicadas, desarraigadas de la identidad histórica nacional española, sino que en ese escenario ya en sí mismo, completamente loco, enfermo, que no tiene ninguna razón de ser, tenemos la anti-España. Es decir, no solo está la España y NANE desarraigada, sino que tenemos el problema del nacionalseparatismo, que para mí es el elefante en el salón. Es decir, ¿cómo hemos podido consentir que unos discursos tan cancerígenos para la convivencia, como los de los ultranacionalistas, no solo prosperen, sino que acaben siendo elemento fundamental para una izquierda enloquecida que pretende ser progresista, yéndose a la cama con el separatismo? Entonces, desarraigo y separatismo también están en la ecuación presente, ¿no? Hay que subrayar esa problemática. Sí, totalmente. O sea, el problema, por ejemplo, del gobierno actual, de Pedro Sánchez y Sumar, es que están intentando vendernos que se puede construir un proyecto de España de la mano de los partidos que quieren destruirla. ¿Tú crees que puedes construir algo rodeado de gente que quiere destruir lo que quieres construir? Es que eso es de primero. Es que además, ha pasado una cosa culturalmente, a mí me interesa mucho la cultura popular, todo este auge del separatismo y del federalismo, este que es como, venga, vamos a desarrollarnos, pero cada uno en tal no sé qué. Es que no puedes, porque ellos lo que quieren es esperar el momento en que puedan romper eso. Pero todo esto ha pasado justo en el momento en que el pueblo, las clases bajas, eran más españolistas. En las elecciones estas que arrasa Ciudadanos, no sé si era 2017 o 2015, en Cataluña, que ganan las elecciones, muchísima gente de izquierdas botóines arrimadas, porque defendía a la nación española. Y ellos ponían al mismo nivel o por encima su sentimiento de pertenencia nacional, que es un sentimiento de pertenencia cocinado lentamente, con todos los desprecios que les ha hecho la burguesía catalana, sus jefes en las empresas, la administración pública, no tienes el nivel C de catalán, te están haciendo sentir un extraño en tu país, y todo eso lo vas acumulando, 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 y es también la época en la que tú ibas a una piscina pública o a una piscina de una urbanización, y todos los niños, su uniforme de verano era una camiseta de la selección española y un bañador de Cataluña, ¿sabes? Entonces, ellos intentaban vender como que España, el Estado español, era un monstruo, un monstruo... Diránico, diránico, sí, sí, intolerable, justo cuando la gente de abajo más cariño le tenía y más vínculo... Sí, pero fíjate que Ciudadanos volvió a caer en el pecado del desarraigo. Sí, sí, sí. Ciudadanos no hizo una reivindicación de la identidad común española, de la identidad histórica, antropológica común española. Es decir, los elementos raíz, los elementos troncales, la hermandad, la hermandad, entre comillas, de los pueblos de España, se niega siempre, especialmente por la izquierda. Y en ese modelo que dicen federal, efectivamente, están escamoteando la cuestión. Ese supuesto federalismo es una España que llaman multinivel asimétrica de egoísmo interterritorial, no de solidaridad interterritorial. Esto nos lleva al siguiente paso, ¿por qué? Si el desarraigo es una enfermedad, si en España hay que llevar a gala y orgullo, es decir, yo no estoy desarraigado, al revés, estoy desarraigado, encima tienes enfrente, lo que tengo aquí, tú has hablado de ello muchas veces, la superioridad moral de la izquierda. ¿Cómo es posible que esta izquierda que tenemos en España, que yo digo que no es verdadera izquierda, y ahora lo señalo por qué, ¿cómo es posible que esta falsa izquierda, esta impostura de izquierda que tenemos en España, pretenda tener superioridad moral? Mira, lo he dicho antes cuando hablaba contigo. La izquierda en España, los serrejoners de este mundo, pretenden sacar adelante políticas que llaman sociales y progresistas, sobrándoles la idea de España. Y a su vez pretenden sacarlas adelante pactando con quien niega a España. Y ese negar a España no es simplemente de boquita, sino que siempre hay que decirlo, a medio o largo plazo el separatista quiere romper la caja común. La caja común con la que se va a pagar la educación pública, la sanidad pública, las obras públicas, la caja de riqueza común que se construye entre todos los ciudadanos y regiones con las que se va a poder pagar lo público, el separatista la quiere romper y quedarse un trozo para él. Unilateralmente. Es decir, me opongo a que se privatice la sanidad. Dice la izquierda, Pablo Iglesias, me opongo a las privatizaciones. Hostia, la privatización del territorio te suda la polla. Y aún así pretendes tener superioridad moral y llamar facha a todo el mundo. Bueno, pues a lo mejor lo soy, caballero. Estaré encantado de ser facha si me opongo al disparate que estás poniendo sobre la mesa. Entonces, has hablado de ello en varios artículos, en revistas. Me encanta como lo señalas. La superioridad moral de la izquierda en España. ¿Qué locura es esa? Si no son ni verdadera izquierda. Si a medio largo plazo quien pacta con el separatismo por hacer políticas sociales, el separatista como el escorpión de la fábula, le va a picar. Y le va a decir, lo mío es mío y no es tuyo. Cuando Antonio Maestre dice que en las elecciones vascas, que todos voten a Bildu. Que todo el que sea izquierda vote a Bildu. Que el partido de la izquierda en el País Vasco es Bildu. ¡Ostras! Joder, Bildu que con gusto algún día dirá, lo mío es mío y yo no quiero compartirlo con el resto. Entonces, superioridad moral de la izquierda, ¿de dónde? Bueno, yo creo que la superioridad moral, que es una cosa muy importante, viene de creer que no hay nada por encima de ti. Cuando tú dices, la nación no me representa, no tienes religión, no hay un dios por encima de ti, entonces te vas creyendo cada vez más, te acabas creyendo Dios tú. O sea, Nicolás Gómez Dávila, un escritor colombiano reaccionario, decía, la historia de la humanidad es una conversación entre dos personas, una que cree en Dios y otra que se cree en Dios. Entonces, eso es el debate cultural que tenemos ahora entre partidarios del arraigo y partidarios del desarraigo. Y claro, cuando tú no ves nada por encima, pues piensas que eres tú el más importante. Todos estos, es muy importante, ellos son, muchos son sociólogos, pero les cuesta mucho aplicar la sociología a la hora de analizarse a ellos mismos, ¿no? Porque muchos de estos líderes de izquierda son hijos de dinastías de funcionarios públicos. Entonces, piensan que ellos son Dios porque ellos han cambiado, han llegado a un ministerio y han cambiado la realidad española. Entonces, por eso dicen estas metáforas tan horrorosas como la patria es un hospital, ¿no? La patria es un hospital, la patria son, pues, el bonobús, los, los, el seguro de desempleo, tal. No, perdona, la patria no es eso, la patria no es, nadie se va a identificar con algo tan absolutamente inane y totalmente insípido, pasteurizado como los servicios sociales. Eso no tiene ningún enganche cultural humano. Bueno, de hecho, ellos, que supuestamente se han educado en el socialismo del siglo XXI de América Latina, allí no, Fidel Castro no te dice, la patria es un hospital, te dice, patria o muerte, nosotros somos una identidad cultural fuerte, y si vienen los gringos a cambiárnosla, les vamos a correr a borrazos. Chávez te dice lo mismo, los hondinistas en Nicaragua te dicen exactamente lo mismo. Pero es claro, vienen de unos ambientes más de, son izquierdistas de laboratorio, de urbanización privada, de que nunca les ha faltado nada, nunca han tenido que pelear por nada. Entonces, para ellos es como, la patria es los hospitales, el seguro de desempleo y el bonobús, porque te lo damos nosotros. Entonces, todo lo que te damos nosotros nos lo tienes luego que agradecer a nosotros. Es un narcisismo. La contracultura, que empieza en los años 60, es un movimiento narcisista, de una juventud estadounidense y del mundo desarrollado, que piensa que son omnipotentes, ¿no? Y que quieren romper todos los lazos que haya, pues el matrimonio, la patria, tal, para hacer lo que les dé la gana en cualquier momento. Es una revolución de élite. Respecto a lo de Cataluña, Tomás Piketty, que ha escrito el Capital del Siglo XXI, decía, me parece increíble que la izquierda española no vea que los dos territorios que quieren separarse son los dos con mayor renta per cápita. O sea, los dos territorios más ricos. O sea, si las urbanizaciones del norte de Madrid se quisieran separar de las del sur, ¿qué pensaría la izquierda? ¿Qué pensaríamos nosotros? Que son unos... Egoístas. ...impresentables, que lo que quieren es no financiar los servicios públicos y tal. Y tienen esa, como tú dices, una disfunción, eso de no los servicios públicos, pero luego, a la hora de que los ricos pagan por los servicios públicos, que en el fondo no es que Cataluña pague por Extremadura, es que los extremeños han tenido que cambiar de su casa para construir Cataluña y hacer todos los trabajos desagradables que no han querido hacer los catalanes. Y encima, lo que quieren es, ah, yo luego no quiero construir, pagar por un tren que vaya desde María Badajoz, ¿sabes? Joder, puta, o sea... Total, total, total. No, 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 entiendo, es que yo lo pienso igual. Entonces, fíjate que estamos localizando dos claves, ¿no?, de esta España en ausencia de verdadera izquierda, de impostura progresista, de impostura de izquierdas. Yo siempre digo, las coordenadas ideológicas, cuando lees a Ignacio Escolar, he mencionado antes a Maestre, Pablo Iglesias, no sé, Íñigo Errejón, cuanto más comprendes las coordenadas ideológicas, filosóficas, en las que se mueven, más te dan cuenta de lo equivocados que están. Dicen, o sea, esto es un disparate. Pretenden que tiene que haber una solidaridad a través de un Estado social, pero negando que haya un referente de identidad histórica nacional común. Pretenden que tiene que darse esa solidaridad para hacer el Estado social, pactando con quien dice, yo voy a fragmentar el territorio, me voy a quedar con la riqueza, que yo creo que sea mía, y encima voy a confrontar con el resto, generando esa sensación de asimetría cultural, asimetría política, asimetría económica. No hay ningún engarce ni armonización entre esas clases, vamos a decir, populares de Cataluña y La Mancha, por decirlo de algún modo. Entonces, ostras, impostura, disparate, casi irracionalidad en el ámbito incoherencia. Incoherencia. Entonces, no hay superioridad moral, y encima están en desarraigo, frente a esto, frente a esta situación. En tu caso, rojipardismo por bandera. Rojipardismo por bandera. Entonces, dices, reivindicar lo social, políticas para la vivienda, sin renunciar a la identidad histórica nacional española. Reivindicar lo social, sin renunciar a una identidad antropológica, antropológica, histórica, común, hispánica. Pelear la vivienda para la clase media, pelear los seguros sociales para las clases trabajadoras, pero reivindicar el arraigo en el proceso histórico, cultural y antropológico español. Entonces, decías en un artículo que Jiménez de los Santos, dice, Jiménez de los Santos, en una cosa por lo menos acertó. A lo mejor es más, pero en un acertó. Y es cuando dijo, si Pablo Iglesias, cuando estaba en la cresta de la ola, levanta la bandera de España y grita, viva la Virgen del Pilar, hubiera llegado a la Moncloa y hubiera gobernado. Eso dice Jiménez de los Santos. Yo estoy cometido que tienes razón. Entonces, daría la impresión de que lo que más necesitamos en España sería, no ya un gobierno de una derecha que pare al bloque filoseparatista de la falsa izquierda, del falso progresismo Sánchez-Sumar-Podemos, no solo una derecha que pare eso, sino una izquierda rojiparda, antiseparatista, con la que a lo mejor hacer incluso un gobierno de concentración con las derechas para sacar de la ecuación al separatismo. Entonces, el rojipardismo como alternativa a la falsa izquierda. Frente a la izquierda secuestrada por los separatistas, frente a la izquierda adocenada por la anti-España, frente a la izquierda de Ignacio Escolar, Ferreras, y no puedo decir España, que decía Pablo Iglesias, una izquierda que diga viva España. Bien. Ese rojipardismo, ¿qué pasa con él? ¿Cómo construirlo? ¿Dónde reivindicarlo? Tú haces bandera al rojipardismo, ahí me gusta, yo soy rojipardo, lo digo en voz alta, vamos con ello, rojipardismo. A ver, yo en el fondo creo que toda esta casta que tú has descrito, los escolares, los arrejones, los Pablo Iglesias, saben que ese es el camino. O sea, por ejemplo, cuando ellos aprenden en Venezuela, esta frase que dice Jiménez Los Santos, tú ves a Chávez, Chávez era una persona, Hugo Chávez decía que él hablaba con la Virgen y todas sus alocuciones tenía la bandera de Venezuela detrás, ¿no? Ellos saben que es así, por ejemplo, Íñigo Errejón ha dicho en discursos una frase que es los ricos son los únicos que pueden permitirse no tener patria. Esa es una, dice la frase pero no dice de quién es, ¿no? Esa es una frase de Ramiro Ledesma, un falangista muy famoso, y que realmente es una frase de sentido común. Tú cuando te encuentras a un exfalangista o a alguien con simpatías falangistas y a alguien con simpatías a narcosindicalistas, si los pones a hablar, en el fondo, quiero decir, a un fan de Durruti y a un fan de José Antonio o de Ramiro Ledesma, si los pones a hablar, lo más probable es que se entiendan después de la segunda cerveza. Se entienden en lo que es el marco. El marco. Somos españoles. Claro, es que en España daría la impresión de que tendremos que discutir cuál es la plantilla, la agenda, cuál es la agenda que vamos a aplicar para resolver la vivienda, que hablábamos, vivienda en Madrid es un desastre, en Toledo también. ¿Cómo resolvemos el poema de la vivienda? Pero eso es una agenda a aplicar. Pero luego está esta agenda donde la aplicamos, lo común que es España, el tronco común que es España. Entonces, efectivamente, el rojipardo es el que diría yo pongo una agenda de izquierdas, de políticas sociales, pero sacando la bandera de España, coño. Sí, sí. Bueno, ahora mismo, justo ayer, en las últimas semanas, hay un diputado de Vox que ha sido diputado por Málaga, joven, que se llama Carlos H. Quero, que ha hecho un discurso en favor de las políticas de vivienda, ha registrado una ley en Málaga, para que aumente la vivienda social. Y a mí eso me parece una esperanza, que haya gente... Normalmente, lo que me da mucha rabia de la izquierda española es que si un diputado de Vox como Quero tiene un discurso social y en favor de defender la vivienda como un derecho básico, les va a molestar. Como, ¿Este es un falso, este tal? En vez de decir, oye, pues hemos convencido a nuestro adversario de que tal... No, no, esto es lo nuestro. Te van a decir que está engañando, tal, no sé qué... No, no, hay que alegrarse cuando tú estás en una... La batalla política no es para ganar tú, la batalla política es para que tus causas ganen y que ganemos todos. Pero la izquierda tiene un rollo muy competitivo que en el fondo, por ejemplo, todo durante el crecimiento de Podemos, me decían algunos militantes de Podemos, es que tienen una lógica tan neoliberal, esto de las elecciones primarias, ¿no? Compañeros enfrentados por compañeros, a ver quién es el que más mola. Tiene una lógica tan neoliberal metida que en el fondo están, en vez de intentar encontrar espacios comunes, están compitiendo todo el rato unos como otros. En realidad Podemos, su estructura orgánica parecía a Operación Triunfo. Tú quieres más de Rejón o de Pablo Iglesias, de tal o tal, llama, manda un mensaje al todo muy informatizado y los inscritos que vayan tal, si quieres a Rejón manda 661 a no sé qué. Y al final faltaba ahí Mercedes Milá dirigiendo Vista Alegre 2, ¿sabes? Entonces no puedes construir un partido nacional popular con lógicas neoliberales. Ellos son todos lógicas neoliberales. De hecho, parecían estrellas de rock muchas veces, ¿no? Y era como... Sí, buscaban generar esa espacio de conexión carismática, ¿no? Era un poco así. Pero puedes intentar construirlo si es para juntarte con tu base social, pero no... ¿Prefieres a este rockero o a este otro rockero? Entonces ya estás dividiendo y hablando de chorradas cuando tenemos problemas muy graves sociales encima todos los días. Entonces tú reivindicas esa idea que hemos hablado antes de Podemos Agrabar. Sí. O España tiene una izquierda rojiparda o no tendrá izquierda. Totalmente. Como el izquierda y derecha me aburre mucho que es una de las cosas que me trajo de Podemos al principio que intentaban, que no lo consiguieron, que se dejara hablar de esto. Yo prefiero hablar de nacional popular. O sea, que esté preocupada por nacional en el sentido de que quiera España y que se le note. Y políticas populares. Y políticas populares, sí. que cubrir las necesidades básicas que han tenido los pueblos desde el principio de la historia. Que es una casa, un trabajo y un ambiente en el que puedas desarrollarte, tener una familia si quieres. Sí, entonces el término nacional popular diría arraigo, arraigo identitario. Somos españoles. Descendemos del proceso histórico que hemos llamado reconquista. Somos herederos, continuadores de eso que llamamos imperio, siglo de oro. Es decir, conocemos nuestro proceso, conocemos nuestra cultura, hemos sido católicos, tenemos la Semana Santa, tenemos nuestra música, nuestras tradiciones. Eso somos. Y luego al mismo tiempo, eso que somos, se va a articular políticamente pensando en el pueblo, en lo básico, la vivienda, el trabajo, la seguridad, la sanidad. Ese sería el planteamiento rojipardo por excelencia. nación y sociedad y el pueblo. Sí. Bueno, pues eso no lo hay en España. No lo hay, no lo hay. Y además no lo hay, me acuerdo de una historia que yo creo que es pertinente. Una filósofa de Más Madrid, un día estábamos en una presentación de libros y estábamos hablando de Blas de Lezo, que iban a hacer una película o algo así. Decía, me parece increíble que Blas de Lezo, que es un héroe militar, que a cualquiera le parecería emocionante con tal eso. Le puedo admirar a cualquiera del mundo. Yo no puedo decir en Más Madrid que eso está bien y que deberíamos apoyar que haya aéreos nacionales, pero los ingleses han conseguido glamorizar a los piratas que eran la gentuza peor de sus épocas. la de Más Madrid te dijo que ella no podía. No podía contar eso porque es como facha, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero para mí eso es la vuestra evidente de que tenemos una izquierda enferma. Enferma, sí. Que las coordenadas ideológicas de los que se autoperciben, porque es que ya hay que decírselo así, te autopercibes de izquierdas pero no lo eres. Te autopercibes de izquierdas pero no lo eres. Las coordenadas en las que te mueves niegan la base que permite hacerlo popular, que es tener arraigo y identidad común. Joder. O sea, no puedes hacer una película de Blas de Lezo que sería admirable no ya como español, como antepasado nuestro, sino, joder, un hombre que se enfrenta en inferioridad de condiciones a un ejército, una armada mucho más poderosa y encima era tuerto, era cojo, era manco y gana. Joder, ¿quién no se viene arriba con el pequeño que vence al grande, David y Goliath? Joder, Blas de Lezo. Bien, pues la izquierda petarda, mamarracha, española, enloquecida, parece que no puede apoyarlo. Eso lo hemos visto también, la persona que más, o la única persona que se ha interesado realmente para hacer una biografía de Pelayo es Mel Gibson. No ha habido ningún cineasta español, ni guionista. ¿Qué ha pasado en el cine? ¿Por qué no se ha hecho una película sobre la batalla de las Navas de Tolosa? Sobre la batalla de Simanca, sobre la vida de Cervantes, sobre la aventura increíble de Hernán Cortés en México, o sobre la narrativa entre legendaria e histórica de Don Pelayo y la Reconquista. La acabará haciéndome Mel Gibson. Porque en España o no se hace, o si te la hacen, te la harán woke. que se nos va a llevar al siguiente punto. Y es, una izquierda que no esté secuestrada por el nacionalseparatismo, una izquierda, como dices, popular española, nacionalpopulista, pero que al mismo tiempo, ojo, no trague con la plantilla woke. Con el disparate de la autodeterminación de género, el género fluido, no sé, es que ya me he perdido hace tiempo. ¿Cómo ves tú rojipardismo y plantilla ideológica de Yale, de las universidades pijas americanas, que se ha venido a llamar woke? Yo en mi libro de hispanofilia lo llamaba la gran necedad. Lo llamaba también la poshumanidad. Ya no eres ser humano, eres lo que te dé la gana. Bien, pues no. No, entonces, rojipardismo frente al separatismo, rojipardismo frente al woke. Sí, yo creo que hay un fenómeno que es importante saber, que es que la mayoría de la izquierda son niños ricos que vienen de las élites. Las élites españolas normalmente tienen un antepasado que les fue bien en el franquismo, participasen en el lanzamiento o no. Entonces, la forma ellos de distanciarse del legado de sus padres ha sido, pues les han mandado normalmente a estudiar a Londres o a Estados Unidos o algo así. Hurtasun me parece, ¿no? Hurtasun tiene, no conozco bien la familia Hurtasun, pero tiene toda la pinta, ¿no? Y entonces, hay una facción de la familia para tomar distancia con esos crímenes o lo que ellos perciben como una mancha, pues lo que hacen es volverse antiespañoles y decir nosotros no somos élites nacionales, somos élites globales o somos élites anglófila. Entonces, han importado un corta-pega que eso nunca funciona. O sea, tú no puedes coger una paradigma cultural de un país, cortar y pegarlo como hacemos con los documentos de Word y ponerlo en el tuyo, ¿no? Y que, claro, lo que pasa es que queda ridículo cuando intentan traer el woquismo aquí y no lo compra nadie. El otro día estaba en un acto cultural con dos humoristas, una guionista de Aquí no hay quien viva, la que se avecina y con Carlos Areces y yo les decía, les daba las gracias porque decía vuestras series han sido la vacuna contra el woquismo porque tú ves aquí no hay quien viva, la que se avecina, el pueblo. Bueno, hay una serie que se llama El Pueblo que es dos hipsters que acaban yendo a un pobrecito de Soria y, claro, es que el descojón es general ante su desubicación, ¿no? Decía, vuestras series demuestran que el pueblo español tiene una idiosincrasia con la que el woquismo nunca se va a entender. Es una cosa que nos intentan imponer de las élites pero que no va a funcionar, ¿no? Y decían, sí, pues la verdad es que nos sentimos así, sentimos que sobre todo Laura Caballero que es la guionista decía, pues sí que siento que estamos un poco enseñando cuál es la vacuna contra el woquismo porque es una tontería, ¿no? Y... Entonces tú dices la izquierda en España o es antiseparatista o no será izquierda y es anti-woque o no será tampoco izquierda porque no será popular, no será nacional popular. Claro que sí, es sentir que, mira, ¿qué es lo que les molesta a los woques? ¿Les molesta? Pues una serie de características que en el fondo son muy populares, ¿no? Te digo que igual que ves un sitcom y ves que todos esos tics están ahí y una cosa muy importante de la izquierda woke que es como se ve su elitismo es que ellos están preocupados por cualquier discriminación menos por el clasismo, les preocupa el machismo, el racismo, el colonialismo, en tal, si tú a un woque te da la turra un rato y le dices, oye, de esas discriminaciones está muy bien preocuparse, ¿qué opinas del clasismo? Le dejas desubicado, ¿por qué? Porque claro, es una ideología nacida en las universidades de élite, entonces en el eje elitismo-populismo ellos están siempre en la parte de los opresores y ellos no son capaces de manejar que en algún eje de siete puedan estar en la parte de los opresores porque ellos son seres de luz y han venido a fijarnos cómo es la vida, ¿sabes? Entonces, claro, tú cuando un woque te da la turra le dices, oye, de todas estas discriminaciones ¿el elitismo qué te parece? Entonces ya empieza empezar a hablar de fútbol o de lo que quiera o de música. Bueno, pero entonces al final, fíjate, a donde yo quiero un poco ya por ir cerrando la conversación es que si tú dices eso que llaman rojipardismo sería la izquierda que no hay en España. Claro. Nacional popular española. Bueno, espera, que no está articulada. No está articulada. es una izquierda, es un sentimiento yo creo muy común y mayoritario. Yo digo que sí. Pero que no sea articulado. Entonces, la primera persona, la primera organización que sea capaz de articularlo se va a llevar una sorpresa como se la llevara un Podemos y había mucha gente que les apoyó. La primera organización que sea capaz de articular eso pues evidentemente mucho mejor que la izquierda española incluso mejor que el Frente Obrero que tiene la alergia a la Rojigualda. La primera organización que lo articule bien va a ser una organización de masas. Yo lo señalaba en parte así en mi libro Hispanofilia. Yo decía estamos en ausencia de alguien que levantando la bandera de las políticas sociales para el pueblo la gente el trabajador levanta al mismo tiempo la bandera del encuentro alrededor de una identidad histórica nacional española pero fíjate que a donde quería terminar era vale pues tu bando es el Rojipardo y tú dices Movimiento Nacional Popular no será que el punto de encuentro de todos ya sean de izquierdas ya sean de derechas no sería el horizonte nacional popular me explico derecha e izquierda pudieran ser cosas secundarias o accesorias respecto del elemento foco central de la fusión nuclear de los españoles en torno a quiénes somos y qué vamos a hacer para convivir es decir si nacional popular es tengo arraigo y conciencia de mi identidad histórica nacional española sea luego manchega vasca catalana soy capaz de ver los círculos concéntricos de la identidad histórica nacional como catalán y español como manchego y español como vascongado y español ese sería el elemento nacional y luego al mismo tiempo soy popular porque yo creo en el pueblo llano porque necesitamos que el pueblo sea próspero necesitamos que la gente tenga riqueza que la gente pueda acceder a la vivienda a la sanidad a la mejor educación posible entonces el elemento nacional popular ahí se desprendería exactamente se desprendería de la izquierda en un sentido más estricto y sería el elemento zócalo y en torno a ese zócalo luego llegaría un señor que dice yo soy de derechas y para desarrollar el horizonte nacional popular propongo bajar impuestos y llega otro señor y dice yo soy de izquierdas y para aumentar el horizonte nacional popular propongo subir impuestos es decir se podrían dar debates izquierda derecha sobre qué herramientas utilizar para que prospere y crezca el elemento central que es el nacional popular que es así como yo tiendo a verlo es decir yo desprendo el horizonte nacional popular de lo que sería la esfera de la izquierda igual que lo desprendo de lo que sería la esfera de la derecha entiendo derecha como políticas económicas de inspiración liberal entiendo la izquierda como políticas de inspiración socialdemócrata o o o o social marxista pero ninguna de esas dos plantillas de acción política para resolver el problema de la vivienda niega lo nacional popular de hecho se basan en que lo nacional popular prospere y crezca que crezca raigo y que crezca el pueblo entonces no sé si lo puedes ver así lo nacional popular como como zócalo como raíz como lugar en el que yo me encuentro con alguien y le digo mira pues yo soy un liberal yo el estado que sea pequeño pero por qué porque eso hace crecer lo nacional popular no me peleo contigo por lo nacional popular me peleo contigo porque creo que mi agenda aumenta más la prosperidad de ese zócalo común no no sé estoy totalmente de acuerdo creo si hiciera un matiz sería que el tema de los impuestos es muy importante pero me parece mucho más importante y puede ser un buen punto de encuentro la destrucción del empresariado nacional o sea si tú ves el IBEX 35 ahora las grandes empresas son propiedad de fondos extranjeros nuestras viviendas son propiedad de fondos extranjeros tú vas a un festival fuerte vas a un festival a divertirte con tus amigos a este negocio va bien España los festival la fiebre de los festivales todos son de un fondo de inversión extranjero además muchos subvencionados con dinero público español mientras crecen y cuando se vuelven rentables te lo compro y me llevo los beneficios y todo por ejemplo un nacional todo movimiento político necesita un respaldo de cierta facción de las élites empresarios gente que conozca el sistema económico yo creo que el gran problema para que haya un rojipardismo un movimiento nacional popular es que se ha destruido el empresariado el empresariado nacional es todo extranjero tú vas a Ibiza a divertirte las discotecas está todo lleno de ingleses que te cargan tres veces más que tú y muchas de las discotecas los DJs son todos de fuera entonces hemos perdido la estructura empresarial española y eso nos hace falta para yo soy un punto de encuentro de izquierda o de derechas claro, claro yo me puedo si yo me encuentro con un empresario español muy de derechas en esto podemos estar de acuerdo mira yo quiero que haya yo prefiero que haya un empresariado español fuerte que un empresariado extranjero fuerte porque eso tiene que ver con el arraigo y con un sentimiento nacional yo me preocupo de mi país el problema que tiene en Sudamérica es que los empresarios en cuanto ganaban dinero se iban a vivir a Miami ahora vienen a Madrid entonces lo que pase en el país les da igual pero a mí un empresario español de derechas pero que sea respetuoso con la ley que esté en el arraigo yo no le veo como un enemigo yo le veo como un aliado como un aliado como un aliado natural ese es el punto de encuentro es decir lo que hemos llamado aquí lo que hemos llamado aquí aunque sea para entendernos no sé hemos usado el concepto nacional popular es un lugar en el que se dice el pueblo y el empresariado español el trabajador español y el empresario español tienen un elemento de convergencia un punto común bueno es que haya empresarios poderosos españoles y que las empresas potentes que operan en España sean españolas y bueno es que el trabajador español tenga unas condiciones de trabajo de sanidad de educación súper potentes y bueno es que además lo tengan en sensación de arraigo de somos compatriotas participamos del mismo raíz identitaria histórica nacional y luego ya desarrollamos nuestras vidas más como empresarios más como trabajadores pero con ese zócalo común para mí esa clave de un punto de convergencia de fusión nuclear en torno al horizonte nacional popular estamos en ausencia de ello totalmente y sin embargo yo creo que es el horizonte al punto de fútbol que deberíamos avanzar una lucha muy cotidiana que puede despertar esta conciencia es el fútbol el fútbol es muy importante en España y los proyectos que hay ahora la superliga o las compras que hay es que los empresarios árabes de los emiratos árabes se hagan con el fútbol como se han hecho en Inglaterra aquí se han hecho pero en menor medida ahí puede comprender la persona más común que está en un bar siguiendo al Barcelona o tal puede comprender cómo esa expropiación es un ataque a nuestro arraigo a nuestro país y a nuestra independencia a nuestra soberanía que es una palabra que no hemos dicho y que es centrar en el rojibardismo soberanía cultural producir nosotros nuestros relatos en vez de tener que comprar obligatoriamente los de fuera soberanía política y usar los que se han producido que son espléndidos una parte crucial de la historia de la literatura y de la cultura apreciar lo que se ha hecho seguir esa tradición y ser sensibles a los de fuera cuando nosotros queramos no porque vengan una serie de conglomerados y oligopolios imponiéndonos esto es lo que tienes que ver paga 14 o 50 euros al mes y te vamos a poner toda nuestra basura woke en la tele para que la vean tus niños desde que tienen 5 años y es eso soberanía cultural social política nacional soberanía cultural política social me quedo con ese concepto de soberanía cultural nos están contando a nosotros de que va la vida nos están contando quienes somos nos están diciendo donde debe estar nuestro interés falta soberanía narrativa nos falta el storytelling se dice en Inglaterra ¿verdad? nos falta el contador de historias de España el que cuenta y narra el quienes somos en ese ámbito del arraigo y que nos permite en torno a ese elemento zocal como en círculos con centros esas soberanías económicas políticas entonces la verdad es que a bote pronto volvemos al principio mientras la derecha siga desarraigada y de esto ni papa y la izquierda no solo está desarraigada sino que está en contra del arraigo porque fíjate en España la derecha está a por uvas en cuanto a arraigo y la izquierda está a la contra del arraigo seguiremos sin ese horizonte nacional popular y seguiremos enfermos yo digo que España políticamente está enferma está en no sé en desconocimiento de sí en falta de autorreconocimiento en está bueno perdida yo estoy de acuerdo que está perdida pero creo que hace falta un poco de de ánimo quiero decir que estamos enfermos pero tenemos a nuestro alrededor al alcance de nuestra mano todo lo que necesitamos para curarnos eso es total total si quieres podemos incluso cerrar ahí dices tenemos alrededor todo lo que puede curarnos es efectivamente basta coger en el coche salir a hacer un paseo por España ver las murallas de la de Ávila de la ciudad de Ávila la catedral de Toledo leer sobre el medievo español leer a fray luis de león leer la vida de Cervantes es que hay un momento que dices pero bueno los paisajes una España atlántica verde y húmeda la España mediterránea la estepa mesetaria todo eso no sé vivir de espaldas a eso es como heredar un tesoro y despreciarlo Miguel de Libes tiene una historia muy bonita porque él lo vivió como persona que decía que había un cambio un paso atrás muy importante en España cuando los niños dejaron de oír a los abuelos cuando era por la noche pues acababa el día y ibas a tu abuelo a que te contara algo y los abuelos fueron sustituidos por las televisiones con todo todo ese poder anglosajón de todo lo Hollywood de su industria televisiva cuando hemos dejado de oír a nuestros antepasados para oír pues lo que es publicidad del sistema global capitalista pues hemos dado un paso atrás muy fuerte oír a nuestros mayores oír a la gente que tenemos alrededor y encontrar ahí la manera de salir del estado de postracción y de la nada que estamos ahora metidos bueno pues ese es el camino a seguir si dices ya los abuelos no están vale pero están el pasado está la historia está la tradición está la cultura están los paisajes y los parajes yo creo que estamos rodeados todavía de nutrientes espirituales para darle la vuelta a la tortilla así que nada bueno hoy encantado grandísima conversación fuerza y honor un placer tenerte aquí un placer